Poderosas oraciones a Santa Mónica, pidiendo su intercesión ante nuestro Señor. Santa Mónica, patrona de las víctimas de abusos, alcohólicos, matrimonios con problemas, hijos rebeldes, amas de casa, mujeres casadas, madres, víctimas de adulterio, infelices, víctimas de abusos verbales, viudas, esposas. Oración a Santa Mónica para pedir por la conversión de los hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti recurro por ayuda e instrucciones. Santa Mónica, maravillosa ejemplo de firme oración por los niños. En tus amorosos brazos yo deposito mi Hijo. Mencionar aquí los nombres. Para que por medio de tu poderosa intercesión puedan alcanzar una genuina conversión a Cristo, nuestro Señor. Amén. A ti también apelo, Madre de las Madres, para que pidas a nuestro Señor, me conceda el mismo espíritu de oración incesante que a ti te concedió. Todo esto te lo pido por medio del mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. Novena breve a Santa Mónica Querida Santa Mónica, esposa y madre preocupada, muchas tristezas se clavaron en tu corazón durante tu vida. Con confianza, persistencia y profunda fe rezaste diariamente por la conversión de tu amado esposo, Patricio, y tu amado hijo, Agustín. Concédeme la misma fortaleza, paciencia y confianza en el Señor. Intercede por mí, querida Santa Mónica, para que Dios pueda escuchar favorablemente mi súplica. Y me conceda la gracia de aceptar su voluntad en todas las cosas, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de súplica Oh Dios, que observaste las devotas lágrimas y ruegos de Santa Mónica, y le concediste por escuchar sus rezos, la conversión de su marido, y el regreso penitente de su hijo Agustín. Concédenos la gracia de implorarte también con verdadero celo, para que así podamos obtener como ella, la salvación de nuestra alma y las almas de nuestros allegados. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.